¡Suscríbete al canal! Y bueno, fin de semana duro, sabíamos que veníamos a jugar, a competir todos los partidos y así fue. Unos los perdimos, otros los ganamos, pero bueno, fueron todos ahí ajustados y a competir. Juana, ahora a festejar con toda esta gente, aquí en casa es lo bonito, digo, qué ambientazo, ¿no, Madrid? Obvio, obvio, no, hay una gente, toda la familia está ahí mirando con las remeras, con todo, es increíble. Ahora vamos a celebrar con todo el mundo. Bueno, Juana, muchas gracias, a festejar. Muchas gracias, muchas gracias.